Vamos a ver el proceso completo de transformación de estos electrodos en esta lámpara colgante. Para hacer la lámpara colgante voy a usar el electrodo de 2,5 milímetros. Mirá hoy lo que vamos a hacer. Una lámpara colgante a partir de estos electrodos puedo lijar y me queda una varilla perfectamente lisa que la voy a poder soldar con estaño. Yo ahí logré colocar esta varilla justo a la medida de 9 centímetros. Le coloqué un peso para mantenerla fija y ahora a soldar en cada uno de los cruces. Ustedes me dirán, ¿no hay una forma mejor de hacer esto? Lógicamente que sí, que es usar una soldadora de punto. Lo que pasa es que es muy cara, no la tengo y esta es una alternativa bastante barata porque es soldar con estaño. Con un soldador de estaño que es sumamente barato. ¿Por qué opté por no colocarle nada acá abajo? Para que cuando me excedo en la cantidad de estaño que le coloco, el estaño por propio peso cae y no me genera una gota gorda. Esto es lo que les decía, el exceso cae abajo, no queda acá pegado y después es difícil de sacar. Ya he terminado de hacer los cuatro laterales y ahora lo que voy a hacer es colocarle estas L, la última ya, en cada uno de ellos. Ya tengo dos laterales con las L en cada lado. Listo, ahora se ve en el armado la unión de cada uno de estos lados. Bueno, así es como tiene que quedar. Ahora vamos a proceder a soldar cada una de estas uñanas. Siempre que voy a soldar voy a limpiar con una lima para que tenga mejor agarre. Bueno, la jaula ya ha quedado. Vamos a sacar ahora los alambres que me han servido para sostener y poder soldar. Bueno, ahora sigo reforzando con soldadura las esquinas. Le estoy colocando soldadura a cada uno de estos cruces. Están sueltos y ahora lo que vamos a hacer es soldar uno por uno. Bueno, vean cómo va quedando. Bastante bien. Ahora queda solamente acá en la parte superior colocar el portalámpara y vamos a pintarla. Ahora vamos a colocar estas dos varillas y las vamos a doblar para que queden bien agarradas y después las vamos a soldar. Ya tenemos el sostén superior. Nos falta ahora hacerle dos cruces para poder sostener el portalámpara. Esto va a ir ahí. Resta ahora soldarle dos cruzadas. Resta ahora soldadura. Ya he soldado las dos varillas que cruzan, también he soldado el portalámbara a dos varillas que lo van a sostener, vamos a solver en estos cruces. ¡Suscríbete al canal! Me ha quedado un cubo de 30 por 30 por 30 centímetros y ahora va a comenzarse a revestir con yute. Esto lo va a hacer Nain tejidos. Comenzamos a hacer la parte superior con yute de 2,5 milímetros, se trabajó con aguja crochet de 6 milímetros y este entramado que se ve acá se llama Grammy. Muchas gracias Nain tejido por colaborar con el canal y a todo aquel que le interese su variada gama de productos visiten su Instagram Nain tejido. Fijate cómo va quedando, ya tenemos la parte superior y de todos los laterales ya casi 5 centímetros, ahora ya se empieza a unir esta parte. Le coloqué un alambre que es desde donde se va a sostener y el cable va a ir solamente acompañando, no es que voy a sostenerla desde el cable. Bueno, ahí estamos tejiendo lo que sería el cable junto con el alambre para que no se vea y solamente se vea el yute. Así es como finalmente quedó la alambra, vamos a verla por dentro. Si quieren ver el detalle de cómo quedó el portalámparas. Y por fuera no se vea absolutamente ninguna varilla de metal. Y el cable fue también envuelto en yute para que no se vea. Si les ha gustado el video, les recomiendo que se suscriban al canal porque hay mucho más de proyectos útiles. Gracias. 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 Gracias.